Haga de cuenta que vamos a hacer la versión de los tamales de elote en un refractario. Cuando lo vayamos a destapar para dorarlo, se las vamos a quitar. Estando correcta la temperatura, no tiene por qué quemarse, nos quedará un pastel muy rico. ¡Wow! Esto tiene un aroma. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Iglesia de las Viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy le invito a que se quede conmigo a preparar un riquísimo pastel de elote, muy al estilo de la Sierra de Sonora. Venga para que vea los ingredientes. Se los voy a ir mostrando conforme los vayan necesitando. Ya tengo listo mi horno. Aquí lo voy a estar preparando, lo voy a estar horneando. Ya el horno está precalentándose a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. De igual manera, tengo las brasas listas, preparadas para tatemar los chiles verdes. Y entonces empezaré por limpiar los elotes. Aquí tengo 16 elotes medianos. Este es elote blanco mexicano. Entonces, en esta ocasión no voy a agarrar las hojas de esta manera. Voy a limpiarlo. Voy a quitarle toda la barbita o los pelitos que tenga y también le voy a cortar la punta. De esta manera, vamos a quitarle la hoja. Este elote está muy tierno. Puede ser que no necesitemos leche cuando lo estemos moliendo. Esta vez lo vamos a moler en licuadora. Entonces, así vamos a estar pelando todos los elotes. Vamos a meterle el cuchillo, a jalar la hoja, a trozar, a quitarle la punta y limpiarlo. Está tierno y por lo tanto va a salir un pastel muy sabroso, muy rico. Ahora, de este último elote, voy a agarrar unas 5 o 6 hojas para ponerle encima al pastel para taparlo. Voy a desechar la primera. Queda muy rico, muy sabroso. Haga de cuenta que vamos a hacer la versión de los tamales de elote en un refractario al horno. Listo. Ahora sí, la voy a limpiar. Aquí los tenemos. Ahora los voy a desgranar o los voy a agimar. Voy a limpiar un poco. De esta manera, los vamos a desgranar o los vamos a agimar. Aquí en este caso, entre más tiernito está el elote, sale muchísimo más sabroso el pastel. No es igual que en los tamales. En los tamales, entre más sazón está el elote, mucho más sabroso y la textura es mucho mejor. Entonces, aquí estamos buscando que esté tierno, muy lechoso el grano. Lo vamos a pasar aquí a la taza para tener mucho más campo aquí en la tabla y seguir gimando. Ya estoy terminando con los elotes. Como puede ver, esta preparación es muy sencilla, muy, muy rica para compartir con todas las familias y más en este tiempo de fiestas decembrinas. Entonces, ya terminé con los elotes. Este elote está muy tierno, ha de ser alrededor de un kilo y medio de grano. El fin de poner la servilleta es para que los granos del elote que nos caigan fuera de la tabla se queden ahí y aprovechar todo. Voy a tapar. El horno lo tengo a la temperatura que es, solo lo estoy alimentando con un poco de leña ahí abajo. Está a 350 grados Fahrenheit porque mi termómetro así lo marca, 180 grados centígrados. Entonces, lo voy a cerrar para que se permanezca lo caliente adentro mientras que hago toda la preparación. Ya tengo listas las brasas. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque aquí en el pueblo nos permite este tipo de preparaciones y son muy sabrosas. Si usted no tiene la manera, tuéstelo sobre la estufa en un comal. Ya los chiles están listos, muy bien tatemaditos, tienen un aroma delicioso. ¿Por qué no molí la masa antes de hacer este procedimiento? Porque la masa cuando está molida y dura mucho tiempo o dura alrededor de 20 minutos ya amasada lista, se nos puede amargar. Entonces, es por esa la razón que no lo hago. Estoy aprovechando el tiempo para tatemar los chiles, ponerlos a sudar y ahorita los voy a tener listos, peladitos, ya hechos, raja para ponérselo a la masa, a la preparación. Entonces, ahorita vamos a regresar. Bueno, entonces ya están listos los chiles. Vamos a pelarlos y a quitarle la semilla. De esta manera. Vea qué hermoso desprende la cáscara o la piel. Estos son ocho chiles. Chile verde, chile anaheim, como usted lo conozca o use. También el chile xilaca. Use el chile poblano, lo que tenga al alcance. De esta manera. Vamos a ponerlos para hacer unas rajitas. Ahora, vamos a hacer las rajitas de esta manera. Si usted lo quiere picar, píquelos, no hay ningún problema. No tienen que ir exactamente así. Listo. Ya estoy terminando con las rajas. Ahí las voy a poner un ladito. Aquí tengo 350 gramos de mantequilla. Si usted quiere batirlas en una batidora, está muy bien. Estas están a temperatura ambiente. De esta manera, yo voy a cremar. Pero no a cremarla de manera que se me ponga muy esponjada. Es nada más para avisar. La voy a tener lista para poner la masa encima de ella. Listo. Entonces, aquí la voy a dejar. Y lo que voy a hacer es empezar a moler el elote. Aquí tengo una taza de leche evaporada. Puede ser leche entera. Lo que voy a hacer es agarrar y poner de a poco. De esta manera. Vamos a prender. En esta ocasión le pusimos un chorrito de leche. ¿Por qué? Aunque estaba tiernito el elote, de todas maneras la licuadora necesitaba ese líquido para empezar a dar vuelta. Entonces, así lo vamos a hacer con todo este grano. ¿Por qué? Porque si le ponemos mucho grano a la licuadora y no le ponemos nada de líquido o no está lo suficientemente tiernito, la licuadora se va a forzar mucho y se nos puede quemar. Entonces, así vamos a estar haciendo con todo este grano. La vamos a estar vaciando aquí a la taza para empezar a mezclar. Esta textura tiene, no quiero que me quede muy molido, quiero sentir la textura del grano del elote. Entonces, de igual manera. Vamos a apagar, vamos a limpiar las paredes de la licuadora y a volver a prender. Listo. Mire, esta es la textura que tiene, que queda, que yo le quiero dar. Si usted lo quiere moler más, adelante. E incluso hay personas que le ponen granitos de elote entero para tropezarse con ellos cada vez que llevan la porción a la boca. Entonces, ahorita vamos a regresar cuando ya tengamos lista y preparada toda esta masa. Listo. Esto es un kilo y medio de grano de elote molido con una taza de leche ya sea evaporada o leche entera. Entonces, esto lo vamos a mezclar. Aquí tengo una cucharada sopera o 15 gramos de espoura o polvo para hornear. Una cucharada y media de 15 gramos de sal. Y una cucharada sopera de 15 gramos de azúcar. Esto se lo vamos a poner. Y vamos a mezclar de esta manera. A los tamales de elote no le pusimos polvo para hornear. Pero en este caso queremos que no nos quede muy compacta la masa o el elote. Aquí tengo 550 gramos de queso fresco regional. Aquí lo encontramos. Y tengo queso chihuahua, asadero o cualquier otro que encuentren para gratinar. Se lo voy a poner al elote. De esta manera lo voy a desmoronar. Para cada trozo de pastel tenga su buena ración de queso. Esto lo vamos a mezclar. Esta es la textura que tiene. Aquí tengo el refractario donde lo vamos a poner. Este refractario es de 3 litros, 200 mililitros. Ahí dice 34.5 por 23.6 centímetros. Entonces, lo vamos a engrasar solo con mantequilla. Todo muy bien por todas las paredes del molde. Vamos a poner la mitad de la mezcla. Así de una. Vamos a extender. Llegando muy bien a las orillas. Vamos a emparejar o a nivelar. Ahora sí, vamos a poner las rajas que ya tenemos listas. Ya es al gusto de cada quien. Si tienen niños y están usando rajas que estén en chilosa. Pues dejen un pedazo sin ponerle. O puede hacer otro refractario aparte. Pero encontrar en el pastel las rajas. Es muy, muy rico. Si usted tiene la temperatura correcta. No se le van a quemar. Ahora vamos a ponerle la otra parte que habíamos dejado. De igual manera vamos a extender. A presionar un poco. Vamos a decorar con estas rajas que nos quedaron. Vamos a decorar con estas rajas que nos quedaron. Aquí vamos a poner las hojas que ya tenemos bien lavaditas. De esta manera. Para darle muchísimo más sabor. Cuando lo vayamos a destapar para dorarlo. Se las vamos a quitar. De igual manera la voy a tapar con un papel aluminio. Con lo plateado para abajo. Ahora sí vamos a checar a qué temperatura está el horno. 350 grados Fahrenheit. Aquí lo vamos a... A meter y lo vamos a dejar alrededor de una hora. Una hora y cuarto. Estando correcta la temperatura. No tiene por qué quemarse. Nos quedará un pastel muy rico. Aquí voy a seguir alimentando. La temperatura no es necesario que el fondo donde yo tengo la brasa esté lleno de brasa. ¿Por qué? Porque en este caso la lámina donde yo la tengo es delgada. Entonces aquí lo vamos a estar viendo. Lo vamos a estar checando. No importa que tenga polvo para hornear. El pastel no se va a bajar. Entonces ahorita regresamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, aquí tenemos ollitas de barro. Ay, qué hermosas. Mire, tenemos cazuelitas. Cazuelitas. Jarritas para el agua, mire. Ay, qué bonito. Cazuelas y jarritos para el jardín. Mire. Qué bonitos. Cazuelitas, mire, para que haga el queso fundido. Ajá. Pero, ¿qué estás? Cantaritos más para el agua fresca, para el... Tenemos... De varios. Es de barro forrano con la granita de mina. Mire, todo está pintado a mano. Cierna, esto. Así está. Mira, qué bella. Tiene la jarra bien bonita porque haga un agua de limón, un agua de jamaica. Riquísimo. Sí, una agua fresca. Para una horchata, para un champurrado. Ándele. Para un agua de jamaica, un agua de tuna. Para el chocolate que le gusta a mi mamá. Y después de una hora y media que lleve en el horno, vamos a checar si es que ya está listo. Esto tiene un aroma espectacular. Mire que bien mantiene la temperatura. Solo hay que estarlo checando. Lo vamos a sacar. A ver si ya está listo. Wow, eso tiene un aroma increíblemente delicioso. Ya está listo. Ya está listo. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tiene un color uniforme. Eso que usted llega a ver así, un poco blanco, es el queso. Aquí vamos a dejar a que se enfríe. Si usted quiere darle un tono más doradito, vuélvalo a poner al horno, a que vuelva a dorar. Yo lo veo perfecto. Así lo voy a dejar. Entonces lo dejaré a que repose un rato para poderlo cortar. Este pan no lleva harina, no lleva huevo. Entonces no va a quedar un pan esponjoso. Haga de cuenta que es una masa de tamal. Y muy rico. Es un pastel salado. Entonces lo voy a volver a tapar y voy a esperar a que enfríe para trozar una rebanada y degustarla con unos riquísimos frijolitos refritos. Bueno, hora de servirnos para probar. Con unos riquísimos frijolitos. Ustedes también pueden acompañarlo con arroz con rajas o con lo que ustedes quieran. Les quedará súper delicioso. Riquísimo. Este pastel de elote es muy importante dejarlo enfriar. Porque haga de cuenta que es una masa para tamales. Va a cuajar cuando él ya esté frío o poquito más frío que caliente. Entonces vamos a agarrar un trozo. De esta manera. Para probar. Miren nada más. Qué delicia. Esto tiene un aroma espectacular. Te lo recomiendo para cualquier ocasión para esta fiesta decembrina cuando tengamos reuniones en familia. Vamos a probar. Miren nada más. Delicioso. Miren nada más. El doradito este crocante tiene un sabor espectacular. Espectacular. Delicioso. Muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar esta receta. Y nos vemos hasta la próxima. Miren. Miren. Miren.